Bueno, acá podemos ver lo de Gameloft, lo de Fox, de Ubisoft, y ahora que volvemos gente al Avatar, de Gameloft. Después de tanto tiempo, vemos un capítulo, vamos a seguir la campaña. Estuve tiempo sin subirlo porque estuve dedicándome más que nada a trenes y forrocarriles. Entonces, aclaro otra vez para que sepan que no puedo subir el pirotecnia por el strike que tengo, no puedo arriesgar mi canal. Es por eso que corto esta música para seguir hablando. Corta la música. Esta es la que va a poder ser un poquito más grande para que se pueda ver. Bueno, la resolución sigue siendo 320x240, a 160 pixeles. El primer agente con video pirotecnia, aclaro seguimos en este video para que sepan. No puedo subir el pirotecnia porque estoy con el strike en YouTube, así que no puedo arriesgar mi canal. Bueno, vas a leer los niveles, gente. Este es el primer nivel que jugamos en la serie. Voy a hacerlo, espérame para que lea un poquito esto. Esta es la descripción del capítulo que hay en todos los juegos de Gameloft, en todos los juegos de Avatar que jugué, lo hicimos en esta descripción. Pero acá me parece que le pusieron los niveles de juego. Voy a leer todo de vuelta. Pandora, 286. Porque hay minas para explorar el recurso. Ahora consigo un Octanium. Lo que quiere, lo que quiere, este, que era Parkel Shelflitch. Acá tengo para leer un toque. Voy a pasar un video, esto pasa muy rápido. Bueno, eso va así. Ah, este es el segundo capítulo que me moría todo el tiempo. Y ahora vamos con el 3. Ahí es el 3. Diciendo el bosque. Bueno, ahí podemos continuar y se va con el capítulo. Pasarse así, tienes que escapar y detener lo que es el que te queda. Ah, oye. Pará. No, no puedo hacer. Me sacaron la metralla. Ah, tengo un palo. No me paró el video. Me sacaron la metralla y me dieron un palo. Decía hacer el nombre del video. Me dieron un palo. Ahora, recorre, recorre, recorre. Oye, recorre, recorre. Oye, recorre. Oye, recorre. Oye, recorre. Oye, recorre. Oye, recorre. Casi hay por ahí. Oye, por acá hay algo. Oye, por acá hay algo, eh. Le doy puntos. Oye, estas son semillas de agua sagrada. En realidad son semillas de agua sagrada. Pero yo le doy puntos, no sé por qué. Pará. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, todavía tengo 6 de vida. Normalmente nada todavía. Arrancamos de vuelta a nivel. Como siempre, este juego no lo conoce nadie. Nadie lo jugó en YouTube en toda la historia. Desde que salió, pues es un juego para Android. 2.2 Froyo, como ya conté la otra vez. Nadie sabe que existe este juego. Solamente yo sé que existe. Porque yo lo compré hace... Qué sé yo, como 12 años atrás. Cuando salió en 2011. También vino con mi celu. Ya lo compré, pero... La araña. Pasar la araña. Están no pedí nada de vida. ¿Vamos? Arrancamos de vuelta a control. Un lago. Iperino. Todo Iperino. Vamos. Vamos. Yo tengo 22 de servicio del lago desagrado. No hay que ir y no apareció. Aparte. Uh. Esquinas. La lengüita está acá abajo. Me acuerdo esa lengüita, la verdad. Agarramos. Ahí la lengüita. Acá que está. Estos. Ah, no. Acá está esto que después de esto se rompe. Pero vamos a... Ya. Más rápido. ¿Vio? Rompió. Sí. Ahí vuelve. Es el capítulo 3. A pasármelo. Puedo hacerle que pasara en todo YouTube. Eso me va a pasar. Está jugando en un emulador de Android. Con el juego ya comprado. Ahora, yo en 3.3, gente. ¿Quién puede conseguir una cosa así? Arrancamos. Muy lindo. O sea, tengo un punto de control acá. Tengo que agarrarlo. Ahora, voy a agarrarlo. Ahora, voy a agarrarlo. Damos. Uh, espinas. Damos y agarramos la vida. Damos. Corre... Estas espinas. Ahora, veamos el escrito del lobo sagrado. Lucha. Damos. Seguimos. Este capítulo se llama Nos sacaban a metracheta. Nos dieron un palito. Uh, el lengüita que la pasamos de golpe. Acá fue el lengüita. Seguimos. Acá estamos arriba. No sé cuándo puede ser Grace. Haciendo algo. Por el radio. Acá vamos a tiempo. 5 minutos. Doble. Está esa. Está el punto con todo. O sea. O sea. Acá. Salen multas. Quito. Ay, no. El peino. Olite. Caña. Chao. con dos puntos las semillas de largo sagrado una uy uy ya esperesé la vida el juego casi no tiene ni siquiera sonido porque en estas épocas este juego en esta versión no tiene casi ni sonido así que se va a escuchar a mi hablando comentando en el gameplay acá tenemos un juego un juego acá esperar nadie me dice el palito no corre control hasta acá gobernamos bueno lo juego todo todavía no hay una espolación más que batalla el jefe final será Walrich el coronel de Walrich es el jefe final esa es la pregunta el mancho la que ocultaba estaba será Walrich genial y ahora a donde voy bueno hay menos nivel así que acá he iniciado este capítulo el 7.6 a ver gane reintentos 1 se me contó un punto enemigo mate 3 y es a las de haber conseguido las 64 semillas del agua sagrado así que gane 7.6 ahí está 7 por ese capítulo acá y vamos a poner el capítulo 5 capítulo 4 digo vamos acá vamos a poner el capítulo 5 vamos a poner el capítulo 5 vamos a poner el capítulo 5